Hola, soy Alberto García Sesma. Para ver el vídeo con buena calidad, seleccionamos en la barra de entrada de YouTube la calidad 720. El objetivo de este vídeo es explicar un poco la operativa YEN que he estado llevando en estas últimas semanas, operativa que está saliendo de cine. Y básicamente, ahora lo tengo que hacer pequeñito para que quepa en la pantalla que estáis viendo, pero me he pasado estas semanas con la gráfica de euro dólar, dólar YEN y euro YEN. El único objetivo que era, era trabajar con euro YEN. Euro dólar apenas lo he tradeado, pero lo que sí me ha parecido interesante es tradear euro YEN. ¿Por qué? Porque si euro dólar sube y dólar YEN sube, va a ser bastante más fácil que euro YEN suba. Y de hecho están subiendo los dos. Bueno, ahora euro dólar está un poco así, así, pero es que tampoco me interesa mucho euro dólar. Me parece mucho más interesante la operativa euro YEN, australiano YEN, que se ha cumplido ya con todos los objetivos que tenía marcados. Y Canadá YEN que está puntito a puntito de cumplir los objetivos. Como todo esto está posteado y los únicos tres pares, bueno, cuatro, dólar YEN, euro YEN, australiano YEN y Canadá YEN, pues ya lo he posteado, pues es hablar sobre, ya lo he hablado y esto no me interesa. Bueno, a lo que vamos. Dólar YEN. Dólar YEN parece que está subiendo, y parece que está subiendo y con ganas. Lo malo de este par, que no nos podemos guiar ni por indicadores ni por nada. Mirar esta subida que hizo, mirar cómo estaba el RSI, que es uno de los indicadores que ya sí que más me gustan. Y mirar, tanto con lo único que se pudo aprovechar fue la divergencia, pero arriba y meterse en un activo que sube tanto, tantísimo por una divergencia, pues quizás no sea interesante. Lo que quizás sí que fue interesante fue esta especie de doble techo, más la divergencia que sí que marcaba la posibilidad de meterse corto. Y hubiera salido bien, pero casi mejor en activos que suben tanto buscar un corto por algo más que un doble techo no tan claro. Y también había, también se pudo aprovechar el corto, luego os lo explicaré, ese corto no... Aquí yo sé que lo aprovecho gente, gente más lista que yo, pero luego dios la explicación y luego os la enseñaré, la explicación, ¿vale? A lo que vamos. Os quiero enseñar un sistema, un sistema tendencial muy rudimentario, pero muy sencillito de seguir, caserito. Y es, voy a coger el... así, en dibujo. Estas son las posiciones relativas o posiciones absolutas de largos y cortos de un broker en el par USDJPY. En el par USDJPY yo quería situarme largo. La verdad que nos lo dejó bastante fácil en cuanto hicimos rompió esta directriz bajista. La rompió muy bien. Además, es que sin lugar a dudas, la dibujaras como la dibujaras, esta velita que se ve aquí, estaba por encima de la directriz. Aunque pasara por ahí la media, poco miedo que parecía, que esto ya había arrancado. Vale, a lo que vamos. Estas son las posiciones... Estas son las posiciones relativas de un broker. La columna de verde son los largos, la columna de rojo son los cortos. Y esta es una operación demo, una operación de prueba. Es un largo. ¿Vale? En este largo ni gané ni perdí. Es un largo, es una demo que me valía para ver la evolución de la operación. En el... hay muchas más anotaciones antes de aquí y luego hay más anotaciones por debajo. Pero bueno, vamos a lo que nos vale. Un 77% contra un 22%, mi operación estaba en menos 153 pips. Luego, un montón de gente estaba largo, el restante estaba corto y mi operación estaba en menos 136 pips. Estas anotaciones están tomadas, cada fila está tomada en un día. Este es un, por ejemplo, un lunes a las 3, un martes a las 3, un miércoles a las 3, así sucesivamente. Cada fila indica un día. Y yo quería, siguiendo la evolución de la operación demo y siguiendo la evolución de las posiciones largas y cortas, jugar con la psicología inversa y meterme en largo en contra de la mayoría de los usuarios de este broker. ¿Vale? Entonces aquí hay un punto que esto lo tomé a las 3, todos los días a las 3 cada anotación. Pues hubo un día en el que a las 3 y un minuto yo ya metí el largo, pero el largo en real. Y ahora, pues voy a dejar un segundito para que penséis qué día puede ser o le dais al pause al vídeo y a ver si localicéis en qué día yo metí el largo en real. Voy a esperar un poquito para que os dé tiempo a pensar. Vale, si le habéis dado al pause, pues ya sigo con la explicación. El momento en el que le metí el largo a las 3 y un minuto fue entre esta anotación y esta anotación. ¿Por qué? Porque había menos posiciones largas, más posiciones cortas, indudablemente, y la posición mejoró sustancialmente. Espero que entendáis el concepto. Ese es muy sencillo, es muy sencillo. Es una manera de jugar con datos en contra de lo que piensa la masa. Sabiendo que los usuarios de un broker, la mayoría pierde, el porcentaje debe de estar por encima del 90%, pues esto es una manera de jugar no contra tendencias, sino contra la tendencia de los usuarios, que seguramente irá a favor de la tendencia del activo. Estas anotaciones pertenecen a EUR YEN, o sea, perdón, a DOLAR YEN, y el momento en el que el larguito mejoró sustancialmente fue además muy bonito, fue aquí. O sea, aparte de meter una operación, digamos, manual por ruptura de directriz, la gente pensó que esto debería seguir cayendo. Se metió más gente en corto que en largo. Pues nada, esto era un concepto y esto es un vídeo muy sencillito, no lo he querido ampliar más, para, pues nada, por si lo queréis tomar como referencia, o si lo queréis usar, o lo que sea, pues ya está. Yo ahora, quizás, 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 ahora que está en tanta tendencia... Ah, sí, esto, que lo quiero explicar. En el momento en que se giró aquí, esto, aquí, voy a poner esto, en el momento, a ver, que así se verá bien. En el momento que aquí se giró, aquí había un 90 de posiciones largas y un 10 de posiciones cortas. Aquí. Es decir, todos pensaban que esto iba a seguir subiendo. Todos, los usuarios de un broker. Pensaba que esto iba a seguir subiendo. Si a eso lo unimos, claro, yo me di cuenta después, lo unimos a esta especie de doble techo, yo sé que aquí hay gente que deshizo posiciones, y no solo deshizo posiciones, sino que jugó otra vez con la mentalidad a la inversa de los usuarios del broker. El stock quedaba relativamente cerca, yo sé que hay gente que cerró en esta vela. Un 90% de personas que se mueven en el mismo sentido no van a ganar. Eso no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas. ¿Vale? Pues esto es para tener en cuenta. El que quiera saber de dónde salen estos datos, pues me escribe un privado o me lo escribe en los comentarios de YouTube y yo pongo ahí la dirección o como queráis. Que bien, que los que me conocéis ya sabéis dónde me encontráis. Y el vídeo en sí no es nada más. No voy a tratar ningún activo, no voy a tratar nada de nada, pues porque estoy metido en la operativa y me está saliendo bastante bien y lo único que estoy haciendo es mover stop profit. No es nada más. Esto era la idea del vídeo. Si os vale bien y si no, pues nada, pues lo desecháis. Esto no es nada más. Bueno, pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Ah no, no quiero terminar sin decir que no os emperréis en buscar techos en un activo que sube. Que es que está subiendo. O sea, es más fácil aprovechar. Si cae un poquito, pues más fácil aprovechar. Meter una compra. Porque lo más seguro es que va a seguir subiendo. Y también en activos que están subiendo tan fuertes y de manera, digamos, agresiva. O no sé cómo puede ser el verbo o el adjetivo. Joder, no os fíéis tampoco de que están muy sobrecomprados los indicadores. Porque realmente a mí decirme en esta subida para que os vale mirar el RSI que está en sobrecompra y mirar que el estocástico parece que se quiere girar. Maxime además que esto, sabiendo leer un poquito el Mac, pues nos estaba dando, nos dio ya aquí, nos estaba dando que esto iba a tirar para arriba. Tener cuidado en tendencias tan fuertes en buscar esos techos y esos suelos. Otra manera de buscar esos techos o esos suelos, pues es empezar a hacer unas grafiquillas de estas y ver que cuando todo el mundo está posicionado en la misma dirección del activo y ese activo ya lleva ya, no horas, ni días, que lleva ya semanas subiendo, pues quizás cuando se ha dado cuenta todo el mundo, sea el momento de vender o de comprar. ¿Vale? Bueno, pues esa es la idea. Es un vídeo muy sencillito. Y ya ahí os lo dejo. Venga, nos vemos en el siguiente. Venga, nos vemos en el siguiente.